Después de haber sufrido una amputación del dedo índice, esta famosa cantante decidió mostrar por primera vez una imagen de su mano derecha tras el accidente. Desde hace varios meses, la hija de Rocío Durkhal, ha estado tomando terapia tanto física como psicológica para superar el terrible momento que sufrió al querer separar a sus perros en una pelea. Sila Durkhal declaró que fue un momento muy traumático el que vivió, pues tuvo que recoger del suelo parte de su dedo, pero gracias al apoyo de su esposo Dorio Ferreira con quien tiene 10 años de casada y su familia. Ha podido salir adelante y ahora hasta mostrar a sus fans cómo va la recuperación de su mano y las secuelas de su accidente.